Entender el velador, no te hagas el vivo. Escuchame, esto es un programa de televisión, eso es así. No estamos en el castillo de Harry Potter, basta, quedate ahí, listo, se terminó. Por favor, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tenés? Un pañuelo en el bolsillo. Vos no tenés saco porque estás muerto. A ver si entendés, estás muerto. ¿Cómo va a tener acá? Dios me libre. ¿No tenés carno? ¿No tenés? Me lo llevo yo, porque a vos no te sirve esto. Bueno, vamos a contar la historia del sillón. Ay, Dios, entre la lámpara y el que teje. Bueno, el asunto es así. ¿Le oí el título de entrada? Espere, vamos a hacerlo así, vamos a ser más fácil porque en esta época del año uno está comiendo de más. Bueno, comiendo turcos. Comiendo turcos, sí. Resulta ser que en el año 1909 se produce una primera denuncia en la provincia de Río Negro. ¿Qué es lo que denuncian en Río Negro? En el departamento del Cui, ahí en el centro de la provincia de Río Negro. Denuncia que el mercachifle que andaba todo el tiempo dando vuelta por ahí, mercachifle se le decía a los descendientes, a los ciudadanos, las personas sirios libanesas que venían aquí a la Argentina y acá en la Argentina se le decía popularmente, se lo llamaba popularmente turcos. Verdad eran sirios libaneses, pero bueno, le decían turcos. Aunque no tuviese nada que ver con Turquía, pero bueno, turcos. Había desaparecido. Sí, bueno, desapareció un mercachifle. Un mercachifle, te mandaba por la calle, vendía de todo un poco, qué sé yo. A nadie le preocupó esta primera denuncia del 15 de abril del año 1909. Pero claro, empezaron a sumarse las denuncias. Che, no solamente en el Cui, sino en otras localidades, regiones de Río Negro, de la Patagonia Norte. Che, acá también desapareció un turco y allá también desapareció un turco. Cuando se quisieron avivar, había entre 60 y 70 denuncias de turcos mercachifles que habían desaparecido. ¿Dónde están estos turcos? Pero el asunto fue tal, la repercusión, ya en 1909, de boca en boca y qué sé yo, pasó un montón de tiempo, pero el asunto es que llegó hasta oídos del gobernador. El gobernador dijo, pero no puede ser que desaparezcan los turcos. Esto ya fue así, ¿eh? Esto no puede ser que desaparezcan los turcos. ¿Cómo van a desaparecer los turcos? Entonces el gobernador le dice al jefe de la policía, che, ¿te podés ocupar del tema de este de que hay un montón de denuncias de que para aquel entonces 50, 60 denuncias era una barbaridad? ¿Desaparecen los turcos que andan por la calle vendiendo peine y peineta y todo eso? Sí, cómo no, el jefe de policía. ¿El jefe de policía qué hace? Como siempre, ¿no? Era la ley del gallinero, llega hasta el comisario. Gobernador, jefe de policía, le agarra un comisario y le dice al comisario José Torino, che, Torino, escuchéme una cosa, ¿por qué no te dedicas a ver qué pasó con estos turcos que desaparecieron? ¿Desaparecieron los turcos? Torino dice, justo a mí me viene a agarrar esto, me lo tiró de la pata. ¿Qué sé yo dónde están los turcos? Bueno, empieza a ver el hombre. O sea, sí, va a ver los expedientes, en realidad no reúne, sino que viaja a diferentes localidades para ver los expedientes, en alrededor de 70, como les decía antes, de 60 a 70. Y ven que sí, los habían visto por última vez en tal lugar, en un tal paraje, que se habían encontrado algunos elementos tirados por el camino, ahí en los descampados, pero de ellos no se sabía nada. De lo que había pasado no se sabía nada. Hasta que, hasta que, Don Torino, el comisario, tiene una ayudita. Resulta que un día, viene un muchacho de 16 años, un pibe de 16 años, llamado Juan Aburto. Juan Aburto. Era hijo de un indio, un indio, un mapuche. Llega, va a la comisaría y dice, el pibe de 16 años, este, buenas, buenas. ¿Qué haces vos acá, nene? No, no, yo sé lo que pasó con los turcos. ¿Cómo que sabés qué pasó con los turcos? Sí, 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 yo sé qué pasó con todos los turcos. ¿Y qué pasó con todos los turcos? Lo llamaban a Torino, enseguida en Torino vino, fue a escucharlo a este pibe. ¿Sabe qué pasa? Hay un grupo de indios que vienen de Chile. Vienen del sur de Chile. Y que se los llevan a los turcos. ¿Y para qué se los llevan a los turcos? Se los comen. Se comían a los turcos. Comiendo turcos. Pero, nene, escuchame una cosa. ¿Y vos qué prueba tenés de esto? ¿Cuántos tipos son? ¿Cómo vienen de Chile? Sí, 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 vienen del sur de Chile. Además, les dijeron a mi papá, mi papá no quiso saber nada. Son como 80. ¡80! Sí, son como 80, andan dando vueltas por toda la región, y qué sé yo. Estos indios que vienen de Chile, de la zona sur de Chile, me decían que vienen los tipos de estos. Sí, 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 sí. Vienen de Pucón. Miércoles. ¿Quién es el jefe? Ah, el jefe Macagua. Macagua lo conocían acá, en Argentina, porque Macagua tenía un nombre, Antonio Hueche. Antonio Hueche le decían Macagua. Había una leyenda, según la cual, una leyenda que, según la cual, Macagua había ingresado en Bariloche, en el ejército argentino, en 1897. Pero que Macagua era un travestido, era una mujer, que siempre se hizo pasar por hombre. Y tenía tal liderazgo que comandaba una patrulla, una patrulla, más que patrulla, un pequeño ejército de 80, 100 hombres. Indios, venidos, venidos de Chile, como él, que también venido de Chile, del sur de Chile, de la Araucanía chilena. Y dice, bueno, ¿y con este pibe qué hacemos? Nada. Vamos a ver si encontrar... Nene, ¿vos sabés más o menos dónde está este Macagua, aquesto que el otro? Dice, no, hay que preguntarle a mi viejo. Bueno, en definitiva, lo encuentran, encuentran, los policías argentinos de Río Negro, logran ubicar un asentamiento donde había buena parte de estos indios chilenos, habían pasado a la Argentina y se estaban comiendo los turcos, los agarraban y se los comían. Entonces, hacen todo un operativo. Estaba ahí el campamento de estos indios chilenos, estaba ahí, ¿no? Póngale, estaban en tal lugar. Rodean toda la zona y de a poco los policías argentinos, al mando de Don Torino, van bajando, estará como una hondonada, ¿no? Van bajando y se van acercando y aparecen a la primera hora de la mañana. ¿Y qué encuentran? Encuentran una serie de tolderías y demás, pero encuentran a estos indios, no a todos, a algunos, a los que estaban despiertos en ese momento, tipo 5 o 6 de la mañana, los encuentran desayunando. ¿Qué estaban desayunando? Turcos. Entran, sacan el sable, los agarran a todos, qué sé yo, y empiezan a preguntar por Macagua, el jefe o la jefa. No se sabía bien, en realidad Macagua era una mujer que se había disfrazado de hombre y había entrado hasta el ejército argentino. Y acá era el líder, Antonio Hueche, pero en realidad era una mujer, cuyo nombre se perdió en el tiempo, qué sé yo. Antonio Hueche, Macagua. Dice, ¿dónde está Macagua? ¿Dónde está Macagua? ¿Dónde está Macagua? Ah, esto, esto, el desarrapado que estaban ahí comiéndose los turcos de desayuno. Entran en la toldería de Macagua, ya no estaba vestida como hombre, estaba vestido como hombre, pero estaba muy deteriorado. O sea, no sé, las enfermedades, pestes, qué sé yo, lo tenía, estaba muy deteriorado. Lo que sí vieron es que en su cuello colgaba un collar con testículos disecados. Y que tenía por allí algunos corazones también disecados. Y también encontraron restos de ropa de los turcos. 80 turcos se comieron. ¿Y qué pasó con Macagua? Dicen, no, dejá, miren, miren, yo no los toco ni con un palo. Dejálo ahí, qué sé yo, de otros están muriendo. Estaba moribunda, moribunda estaba Macagua. En la condición en que la encuentran. Van en cana todos los indios, todos los que encuentran ahí. Y más allá también encuentran, todo adentro. Bueno, van todos presos y ahí se enteran del verdadero motivo. A ver, que se coman a los turcos es una cuestión de este grupo de 80 que venían de la Ucranía chilena. Pero, ¿por qué venían para acá? ¿Por qué venían a la Argentina? ¿Solamente a comerse los turcos? No. Venían para acá porque un hombre alto, rubio, de ojos verdes, llamado Pablo Verbranes. Pablo Verbranes, tipo imponente, era juez en Chile, un juez, era un juez, juez de Tolten. Esa localidad, ese departamento de Tolten, queda a 100 kilómetros de Temuco. ¿Y qué tiene que ver este tipo? Que los indios le contaron que ellos vinieron acá mandados por Verbranes, por este juez. ¿Para qué? Para afanarse ganado lanar. 50.000 cabezas de ganado lanar pasaron a Chile. Para engrosar las arcas, pues después lo vendía, obviamente, para engrosar las arcas de este juez corrupto llamado Pablo Verbranes, chileno. Y ahí se fue descubriendo lo que había pasado con los turcos y el porqué de todo esto. ¿Sabe qué pasó, en definitiva, con estos indios? Fueron todos en cana. Y como fueron todos en cana, los liberaron a todos. ¿Por qué? No entendían el idioma, o hacían que no entendían el idioma español. Para hacerle juicio, se hubiese necesitado, qué sé yo, que mandaran tropas de Buenos Aires. Y después de todo, el ganado lanar ya había pasado a Chile. Y los turcos, ya está, ya se habían ido. Entonces decidieron dejarlos a todos libres. Nada se supo de Macagua, no se supo nada más. Entra en la leyenda, qué pasó con ella, no se supo nada más. El tema de los turcos, de los que se comieron a los turcos, en definitiva quedó como una inclinación al canibalismo de este grupo. Pero que en verdad vino por un viejo tema que conocemos tanto, tanto o más que el canibalismo. Un juez corrupto, ese hizo todo. Un juez corrupto. Bueno amigos, esta fue la historia de Sillón del día de hoy. Vamos a... Tranquilo, escúchame. Basta, se terminan, los turcos no están más. Basta.